Estás escuchando, directo a las estrellas, Víctor Alvarado. Los españoles no estamos acostumbrados a los subtítulos, porque tenemos la suerte de conocer a la voz de John Wayne, de Abba Garner, de Julia Roberts o de George Clooney. El actor de doblaje Salvador Aldeguer nos desvela todos los secretos del doblaje con su libro Anodiotakes, de la editorial Círculo Rojo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Víctor. En primer lugar, tengo que decir que el cine clásico americano me gusta mucho verlo subtitulado, pero que el actual no demasiado. ¿Es buena señal que disfrute más con una película que está doblada al castellano frente a la versión original? Pues la verdad es que creo que no, que eso va por días, por días y por gustos y por preferencias. Lo que ocurre es que sí es cierto que en las películas clásicas el ritmo de diálogos suele ser más lento, al menos no tan trepidante como algunas películas actuales, y entonces es más fácil tanto acceder a los subtítulos si no estás acostumbrado para poder combinar la lectura con la visión de la imagen. ¿Cuál es la clave de un buen doblaje? ¿Cuál es el truco para que coincida la pronunciación, es decir, para sincronizar? Sí, pues que todos los departamentos hayan hecho un buen trabajo, cosa que suele ocurrir en nuestro país, en España. Es decir, que la labor de traducción sea excelente, que la labor de adaptación y ajuste de esos textos previamente traducidos sea también excelente en relación a las bocas, al ritmo y velocidad de las bocas, y al sentido de lo que es el texto, y que después haya una buena dirección en la sala de doblaje, y que cuentes con profesionales del doblaje, actrices y actores de doblaje, que sepan dar lo mejor de ellos para buscar en definitiva lo que buscamos en el atril, que es la credibilidad, sabiendo que somos una opción del visionado de ese producto. Como habrás imaginado, soy partidario del doblaje, pero cuentas que Antonio de la Torre dijo que el doblaje en España era tercermundista, y creo que le respondiste con una carta bastante curiosa, ¿qué nos puedes desvelar de ella? Sí, fue por una serie de declaraciones, no solo de Antonio de la Torre, algunos otros actores, curiosamente compañeros, les guste o no, porque somos todos parte de una misma industria, y a día de hoy, pues el argumentar que habría que acabar con el doblaje por decreto, y que en este país no se habla inglés por culpa del doblaje, pues bueno, hoy el doblaje es una opción, y una opción, y esto es importante, gratuita, es decir, cuando tú puedes escoger cómo quieres ver una película, cómo quieres escucharla, si en versión original, si con un doblaje en un idioma o en otro, y subtitulada en un idioma o en otro, pasa a ser un ejercicio de tolerancia y libertad. Sí es cierto que en algunas ciudades del territorio español habría que potenciar algo más, algunos pases en versión original, pero bueno, pero en lo que es la era digital, ese tema está zanjado. Por otra parte, queremos conocer un poco de la historia del doblaje, ¿por qué empezaron a doblarse las películas aquí en España, por ejemplo? Bueno, pues en principio, aquí en España, como en otras partes, como en Alemania, en Francia, y aquí, pues curiosamente, algunos argumentan que el doblaje nació con la dictadura, y no es así, el doblaje no nace a partir de un régimen político, el doblaje nace como una necesidad del mercado del cine sonoro. Al principio estaba, todos sabemos que existía el cine mudo, en el cine mudo en España había unos personajes que eran los explicadores de imágenes, que son los que iban leyendo, por la lamentable cuestión del analfabetismo en España, iban leyendo las cartelas que aparecían, los intertítulos, y más tarde, en Estados Unidos, en la meca del cine, cuando ya con el cine sonoro, pues rodaban dos versiones, la versión inglesa, original, americana, y la versión latinoamericana, con otros actores que hablaban en castellano, hablaban en español. Pero en España, y en otros países, pero en concreto en España, el espectador quería ver a las estrellas que estaba acostumbrado a ver en las revistas. Entonces, bueno, pues a partir de ahí vieron que era más barato cuando los ingenieros alemanes dieron con cómo hacerlo doblar la pista de audio en el idioma autóctono de cada país y así poder acceder la gente, el espectador, a esas grandes producciones. Curiosamente, el primer doblaje que se hizo en España fue un experimento del cineasta español fructuoso Gelaver o Gelaver, que tuvo muchísimo éxito. ¿En qué consistió? Sí, pues consistió en precisamente con un explicador de imágenes en Barcelona, con una compañía de actores del Teatro Romea, pues unos takes, lo que serían dos trocitos de película, muy poquito, un par de minutos, pues con los actores y con megáfonos detrás de la pantalla, sin que lo supiese el espectador, empezaron a doblar, a decir el texto que decían los actores en la pantalla. Y eso provocó cierta sorpresa, incluso algo de risa, porque fue impactante y fue un primer experimento, lo cual demostraba que el acceso del espectador a ese producto con la traducción simultánea, pues era mucho más cercana que no la de ir leyendo los intertítulos. Y años más tarde, cuando, como te he contado antes, esos dos ingenieros alemanes vieron con el truco técnico para...